El derecho de sindicación en la Guardia Civil es un derecho social y una reivindicación histórica de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. De hecho, en la Guardia Civil ya hubo un sindicato clandestino, es decir, no reconocido legalmente en la década de finales de los 80 y principios de los años 90. Aprovecho este momento para trasladar desde mi grupo mi reconocimiento y agradecimiento a aquellos guardias civiles que tuvieron la valentía de poner en marcha el SU, el Sindicato Unificado de Guardias Civiles, no con pocas dificultades. De hecho, aún tenemos una cuenta pendiente que saldar con ellos. Ya en el año 2009 se aprobó en este mismo Congreso, por unanimidad, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a la reincorporación de los miembros expulsados del cuerpo por pertenecer a aquel sindicato y siete años después todavía aún están esperando justicia. Como decía, el derecho de sindicación en la Guardia Civil es una reivindicación histórica que nos demandan la inmensa mayoría de los guardias civiles. Y para nuestro grupo es, además, una reivindicación lógica y de sentido común, puesto que entendemos que nada impide, excepto la prohibición de la ley en estos momentos, que los agentes y las agentes de la Guardia Civil tengan ese derecho sindical. Aunque sistemáticamente se les ha negado argumentando que no es posible encajar sindicatos en la Guardia Civil, la realidad es que no existe ningún impedimento para ello. Como ustedes saben, la Constitución hace una clara diferenciación entre las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil se marca dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como cuerpo de policía que es. Una cosa es ser un cuerpo de policía militarizada y otra, bien diferente, es formar parte de las fuerzas armadas. La Guardia Civil no forma parte de las fuerzas armadas y, por tanto, tienen que tener el mismo derecho que el resto de policías de este país. ¿Cuál es la diferencia entre la Guardia Civil y el resto de cuerpos de policías? Su carácter militar. En cambio, ese carácter militar no la hace incompatible con tener sindicatos. De hecho, en Europa tenemos ejemplos de países que incluso sus fuerzas armadas tienen sindicatos. El ejemplo de Alemania o de Holanda, entre otros. Y si en esos países las fuerzas armadas tienen sindicatos, ¿cómo no va a ser posible que en España los guardias civiles, los policías puedan tener sindicatos? Es más, les doy otro dato. En Europa, más del 85%, es decir, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea tienen policías con derecho sindical. Y estoy hablando de países avanzados como Reino Unido, Alemania, Holanda, Finlandia, Dinamarca… Y lo mismo pasa a nivel mundial. Los países más avanzados tienen ese mismo modelo en el que los cuerpos de policía tienen derecho sindical. Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia… Incluso las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos van en esa misma línea. De hecho, hace muy poco condenó a Francia por querer limitar ese derecho a las Fuerzas Armadas y a las asociaciones de policía. ¿Cuál es la diferencia entre tener sindicatos y no tenerlos? Los sindicatos son un mecanismo para la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito laboral y para mejorar la propia institución. Y aquí podemos ver claramente la diferencia de quienes no tienen sindicatos y los que lo tienen. En este caso, la Guardia Civil. Son los únicos policías que no tienen ese derecho. Son los policías peor retribuidos. Los que tienen más derechos limitados. Los que tienen peores condiciones de trabajo, sin jornada laboral digna para poder conciliar su vida laboral con la vida familiar. Donde se aplica de forma más severa el régimen disciplinario y sin que se aplique en su trabajo la ley de prevención de riesgos laborales. Recordemos que España, además, ha sido varias veces condenada por este motivo. Y un dato muy grave y dramático. La Guardia Civil tiene el índice de suicidio más alto de toda la Unión Europea, en lo que se refiere a cuerpos de policía. Los datos son escalofriantes. Cada 29 días se suicida un Guardia Civil. 447 desde los años 80. Más que por el terrorismo. Y no quiero decir que esto ocurra por no tener sindicatos. Digo que la ausencia de mecanismos de defensa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil provoca indefensión, abusos, arbitrariedades y corruptelas, como bien ha quedado demostrado. Y aquí tendríamos que preguntarnos, la Guardia Civil es una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos. ¿Pero a qué precio? Pues al precio que anteriormente les he expuesto, siendo la celicienta de los policías en España. Desde luego, donde no hay sindicatos, se adolece de mecanismos de control de defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, de la transparencia. Y lo que se impone son los abusos, las arbitrariedades y la represión a los representantes de las asociaciones. Algunos, incluso tratan de negar este hecho, esgrimen razones históricas. Y ya tenemos el ejemplo en España de la desmilitarización y sindicación de un cuerpo de policía, cuando se pasó de la Policía Armada a la actual Policía Nacional. Sin traumas, sin perder en eficacia. Hoy la Policía Nacional tiene el mismo reconocimiento y prestigio que la Guardia Civil. Y hoy, precisamente, quiero recordar que la Asociación Unificada de Guardia Civiles, la mayoritaria, con más de 30.000 afiliados, ha sacado un manifiesto defendiendo el derecho de sindicación de los Guardia Civiles. Un manifiesto que ha sido firmado y respaldado por organizaciones de todo tipo de índole, entre ellas, sindicatos de la Policía Nacional, de la Policía Catalana, de la Policía Vasca, de la Policía Navarra, de Eurocop, que es una confederación de sindicatos europeos que agrupa a más de 27 países, con 500.000 afiliados, de Euromil, que es una organización europea de sindicatos, de militares y que agrupa a más de 21 países y 500.000 afiliados, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de la Asociación Pro Derechos Humanos, de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, de la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, de asociaciones de la Guardia Civil y un largo etcétera, que representan a la sociedad, a la sociedad a los que se suponen que nosotros representamos. Pueden ustedes mirar para otro lado o tienen hoy la oportunidad de oír a todas esas organizaciones, en especial a los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, y votar sí a dignificar de una vez por todas a los guardias civiles, dotándoles de derechos básicos que ya tienen el resto de cuerpos de policías y ciudadanos en general en este país. El Partido Socialista ya nos ha dicho que no, que prefiere dejar la cosa como está, que a los guardias civiles, como siempre, mejor sin derechos, una policía barata y obediente, y mejor sin sindicatos. Tampoco nos sorprende, porque llevan años defendiendo una cosa y la contraria, y ya es hora de que se retraten, de que digan la verdad a los guardias civiles. Y el Partido Popular hoy tiene la oportunidad de enmendar la política de retroceso en materia de derechos que ha llevado a cabo durante estos años de Gobierno, porque unos y otros son los responsables directos de la precaria situación en la que se encuentran los guardias civiles. Los dos han tenido responsabilidades de Gobierno y ninguno ha hecho nada para saldar esa cuenta que tenemos pendiente con los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Ambos han llevado a cabo la política de policías, guardias civiles baratos y obvidentes. Señoría, estamos en el momento adecuado para llevar a cabo esta modernización y democratización de la Guardia Civil. Que la democracia, con todos sus beneficios, entre de lleno en los cuarteles, porque los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil no se merecen tener menos derechos que el resto. Simplemente se merecen tener los mismos derechos al menos que el resto de policías de este país. Sindicatos, sí, para los guardias civiles y no a la aplicación del Código Penal Militar. Muchas gracias.